La tarde de este miércoles salieron de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa los cuatro últimos camiones con destino a la Ciudad de México, para participar en la marcha por el quinto aniversario de la desaparición de 43 de sus estudiantes. A un día de la conmemoración, la Normal mantenía cerradas sus puertas y su actividad académica parecía haberse detenido, en un silencio poco común para quienes estudian y laboran en esa casa de estudios. Tras un recorrido por los lugares de donde salieron los 43 jóvenes que buscaban acudir a la Ciudad de México, se pudo corroborar que la vida cotidiana de Tixla y Chilpancingo transcurre con normalidad. A la entrada de la Normal Raúl Isidro Burgos, la actividad parecía haber entrado en un letargo, apreciado por los transportistas que a diario dan servicio a quienes vienen a esa casa de estudios, donde un letrero recibe a quien llega con la consigna Ayotzinapa, cuna de la conciencia social. A la salida de la escuela, frente al arco rojo con el nombre Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, se colocaron pequeñas pancartas con las fotos de los 43 estudiantes que hace un lustro desaparecieron sin que hasta el momento se conozca su destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!